¡Hey! ¡Hey! ¡Here we go! Bueno, bien, ya estamos de regreso aquí a La Chica de Esportes. Continuamos con más del programa. ¿Qué dice? No hay juego más emocionante que un juego de vida o muerte. ¿Cómo te sientes? No, muy bien. Emocionado por estar aquí y a dar lo mejor de nosotros. ¿La emoción entre todos? Bueno, la emoción es súper alta. Todos los muchachos están pompiados, como decimos nosotros. Venimos a ganar, venimos a ganar. ¿Nervios? No, no. Nada. La verdad es que no. Es un juego más. Simplemente vida o muerte. Hay que enfocarnos más que un juego de temporada regular. Pero entiendo que tenemos muy buen equipo y podemos competir y ganar el juego. ¿Qué significaría para ti, para el equipo, seguir a la próxima ronda? Bueno, mucho, mucho, porque nadie esperaba que íbamos a llegar aquí. Eso es demostrarles que los Twins tenemos buenos peloteros y que podamos llegar al alto también. Veo aquí Puerto Rico. ¿Cómo está la familia allá? Está muy bien. Están pasando una situación difícil, pero gracias a Dios ellos se encuentran muy bien. Estamos tratando de ayudar lo más que podemos, enviando cosas hacia la isla. Nos hemos reunido todos, de verdad, no tan solo boricuas, sino hispanos, americanos, todo el mundo ayudando para la causa de Puerto Rico y le agradecemos mucho por eso. Sí, te digo, yo tengo también familia allá, muchos primos. No está fácil la situación, pero estamos con ustedes. Por último, ¿regresarías allá en República Dominicana esta próxima temporada invernal? Sí, esos son los planes. Para diciembre estaría habiendo acción allá en Dominicana. Bueno, gracias, suerte mañana. Gracias. Bueno, un juego emocionante para el día de mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Súper, muchas gracias por la invitación. La que es muy contento y, como no dice, preparado para la noche de mañana. ¿Emociones? Muchas, ¿sabes? Es algo que es la primera vez que estoy en el postseason. Muchos hablan de ella. Yo lo mismo veía como fanático, pero ahora estar aquí uno se siente muy contento y orgulloso de todo el trabajo que uno lleva haciendo desde febrero en el sprint training. ¿Y un postseason en un estadio como es el de los Yankees? Claro, algo grandioso, o sea, fanáticos grandiosos, equipos muy buenos. La verdad que va a ser una noche grandiosa para nosotros. ¿Alguna presión? En realidad, presión no puedo decir que tengo miedo, no ninguna. Sí, uno, algo nuevo, uno se desaire un poquito, pero a la hora del juego uno calma sus emociones, respira hondo y, como yo, por ejemplo, soy lanzador, ejecuto un picheo para poder ayudar al equipo a tener la victoria. ¿Tu familia se queda desde Puerto Rico? ¿Cómo están allá? Ellos ahora mismo están bien, gracias a Dios, están salvos, o sea, en mi casa, mi hermano, mi hermano y mi papá, mi sobrino. O sea, cada uno de ellos también, sin luz y sin agua, pero ellos también. Ahora mismo acá tengo a mi esposa y a mi mamá, eso es algo que me mantiene tranquilo ahora mismo. ¿Cuánto tiempo duraste sin poderte comunicar con ellos? Bueno, cuando sucedió el huracán, pues estuve como dos días sin hablar con mi gente de Puerto Rico, ¿sabes? Pero algo que nunca, nunca perdí la, como la fe, ¿sabes? Y nada de miedo, porque yo sé que en realidad yo iba a estar bien. Sé que muchas personas que tienen casa de madera y cosas así, pues iban a perder mucho, o sea, muchas, al igual que perdieron muchas también vidas, no tan solo material. Pero pensé que mi familia iba a estar bien, pero me mantenía un poco tranquilo. ¿Van a venir algunos de los familiares tuyos o se van a quedar allá? No, ahora mismo en Puerto Rico, pues están, los que quedan en Puerto Rico están allá, o sea, están en mi casa. Yo pude enviar la ayuda junto a Javier Báez, que también es otro borrico, muy amigo mío, y me ayudó a hacer el envío a Puerto Rico para ellos, para mi familia, para que estén bien. Y pues ahora mismo aquí tengo mi mamá, que ya estuvo, viajó para acá desde mucho antes que el huracán, y mi esposa. Ahora mismo estoy tranquilo mentalmente. ¿Están aquí contigo hoy en Nueva York? Sí, aquí está ahora mismo mi esposa. Mi mamá no pudo viajar, pero mi esposa está aquí conmigo. Bueno, por lo menos tiene el apoyo, y yo me imagino que, aunque no podrán ver el juego allá, que no es lo importante en estos momentos, pero también es algo que quita o que sube el ánimo, ¿verdad? No, claro, ellos mismos me lo dijeron cuando yo clinché el miércoles pasado en Cleveland, me dijeron, a pesar de todo lo que está sucediendo, empecé un poco de felicidad muy bueno, y estaba muy curioso de mí, de verdad que mi familia tiene muy chat, que siempre nos mantenemos en comunicación. Y pues, como te digo, algo que me mantiene tranquilo y preparado para poder hacer mi trabajo en la Loma. Bueno, qué bueno que tu familia esté bien, esperamos que ya las cosas se recuperen pronto, y nada, suerte para lo que se vuelva de mañana y adelante. Súper, muchas gracias, y Dios los bendiga siempre. Gracias. Súper, muchas gracias.